El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Nosotros creemos en el poder de Dios, su manifestación, su gloria, su reino Creemos en lo que Dios hace, en los milagros Creemos en su proeza, en su maravilla Creemos que Dios habla, que Dios revela, que Dios levanta, Dios transforma, Dios rompe las cadenas Dijo Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha enviado Dios a libertar los cautivos A darle fuerza al que no tiene, a multiplicar a aquel que no tiene nada A darle vida a los muertos y a levantar los caídos ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Nosotros creemos en la manifestación del poder de Dios Porque Dios es aquel que lo manifiesta a todos Dios es aquel que todo lo sabe, todo lo conoce Y como Dios sabe todo, gloria al nombre del Señor Desde antes de la fundación del mundo Dios los ha escogido a cada uno de nosotros Y nos puso nombre, que está alabados el nombre del Señor Reservado solamente en su voluntad Y estableció para cada uno de nosotros un propósito Un plan, una palabra Aleluya, que ha transcurrido y ha caminado El mundo de los espíritus Y Satanás se ha revelado en contra De esa palabra que ha salido de la boca de Dios Sobre cada uno de nosotros Por eso aquí cada quien tiene su guerra, tiene su batalla Por eso aquí cada quien tiene su dificultad Su proceso, su desierto Porque aquí todo el mundo tiene su llamado y su bendición diferente Gloria a Dios para siempre Y así como su testimonio es diferente al mío También su prueba es diferente a la mía Su dificultad es diferente a la mía Su batalla es diferente a la mía Porque dependiendo a lo que poseamos En la presencia del Señor Así también seremos atacados Seremos asediados Seremos atacados por el infierno ¿Cuánto hablaban al Señor? Habían dos mujeres Aleluya, en la casa de Abraham Estaba su legítima esposa llamada Sara Y estaba su sirvienta o su esclava llamada Gar Dice la Biblia, gloria al nombre del Señor Que tomando Sara La decisión de permitirle a Abraham Tener a esta mujer Esta mujer pare un muchacho llamado Ismael Fíjese, gloria al nombre del Señor Que Sara no concebía, no paría La Biblia dice que cuando esta mujer Agar pare Eso le produce un problema a Sara Aleluya Porque se sentía celosa Estaba incómoda Porque el niño Gloria al nombre del Señor Se estaba creciendo Se estaba, aleluya, levantando Y la Biblia dice que Abraham tuvo que tomar una decisión seria Porque hay momentos en medio del desierto Que tenemos que tomar decisiones de carácter Decisión que nos van a encaminar Hacia una bendición Y si no la tomamos Podemos retroceder o estancarnos Alabados el nombre del Señor Los hombres y las mujeres de Dios Tienen que tomar decisiones serias En algunos momentos Donde vamos a ser probados Donde si no nos tomamos la decisión Por la vía correcta Podemos quedarnos estancados Podemos quedarnos, aleluya En una dimensión pobre Podemos quedarnos estancados totalmente Y paralizado a una gran bendición Abraham tuvo que tomar la decisión Y la decisión que tomó fue De dejar Gloria al nombre del Señor Ir a Agar Dice que buscó pan Buscó agua Y le dijo vete de la casa Porque es mejor que tú estés caminando Por ahí haga tu vida Aparte de nosotros Para que esté bien Gloria al nombre del Señor Eso produjo un problema en la vida de Agar Porque desde ese día Gloria al nombre del Señor La vida de ella cambió para siempre Empezó un desierto terrible El pan que Abraham le dio Se acabó en el proceso Porque a veces tenemos un almacén Pero en el mismo desierto se acaba ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya A veces tenemos un almacén de gloria Pero la guerra Y las muchas batallas Aleluya Hace que a uno se le acabe en la fuerza Y de repente Sara Tenía ya muchos días peleando Porque hay aceites que queman Hasta los fritos De caliente que están Pero si usted vuelve Y echa los fritos de nuevo Pueden quedar cruos ¿Cuánto alaban al Señor? Y de repente Ya el aceite de Sara No quemaba como antes Estaba como ya el pan medio rájaro Hay que renovarse ¿Cuánto alaban a Dios? Y cuando ella vio el problema Que se encontró sin comida Se encontró sin nada La vida dice que solo produjo un problema Y le dijo Mira, mira Cuando antes de yo parirte Ismael Yo estaba bien Aunque estaba sirviendo a Sara Por lo menos tenía casa Después que yo te parí Ahora tú me resultaste un problema Por causa tuya Ismael Yo estoy aquí en este desierto Dice la Biblia Que soltó el muchacho Y le dijo Después que tengo a este muchacho Me viene el problema Me botan de la casa No tengo comida Se acabó el aceite Se acabó el dinero Después del muchacho Después del muchacho Vino la guerra A su vida Vino la gran dificultad ¡Ay! Cuánta gente pidiendo ministerio Cuánta gente pidiendo bendiciones Cuánta gente pidiendo que Dios les hable ¿Sabe? Después que un misterio Te has revelado El problema empieza Porque todo lo oculto Produce un movimiento En el mundo espiritual Fíjese que cuando los demonios Están ocultos Están tranquilos Cuando se han descubierto Se manifiestan Por eso cuando Cristo llegaba Él se era la luz Todo lo que estaba en tiniebla Se manifestaba Y los demonios salían De donde nadie lo veía Y la gente ¿Y ese estaba endemoniado? Nadie lo sabía Hasta que llegó alguien Que estaba por encima Ufay De todo lo que estaba oculto Y cuando él llegaba Los demonios gritaban solos No tenía que arrependerlo Porque hay un nivel en el espíritu Que todo lo que no es de Dios A tu llegada Tiene que manifestarse Y la Biblia dice Que Cristo llegaba Y ellos empezaban a decir ¿Qué tienes con nosotros? Porque hay gente Que se empantan contigo Y tú nadie le has dicho ¡Ufay! Y empiezan a decir ellos ¿Y tú qué tienes con nosotros? Nosotros te conocen Ellos mismos hablan De quien tú eres ¡Ja, ja! Y la Biblia dice Que Cristo manifestó Todo lo oculto Y todos los que no se veían Y los demonios Empezaban a gritar A manifestar Todo lo oculto A decir Viniste a hacernos la guerra Viniste, aleluya A enfrentar la familia Alabado sea Dios Hay gente que nunca ha dicho nada Hay gente que lo aborrece Hay gente que no te quieren ver Ni en pintura Hay gente que lo vio para siempre Pero no son ellos Lo que pasa es que Detrás de ellos Hay algo oculto Que se llama el demonio Que cuando alguien de Dios llegue Y ellos manifiestan solo Cuando alaban a Dios Cuando venga un talento en tu vida Cuando alguien está marcado Tiene que prepararte Iglesia Tiene que prepararte Guerrero Porque el pan Hermano Aleluya El horno No está en esta galletita Aquí se va a saber Quienes son los que son de Dios Y cuáles son los que no son de Dios Aquí se van a conocer Cuáles son los guerreros Y cuáles son los que son de mentira Porque el horno Lo van a calentar La guerra vio venir más fuerte Los levantamientos Van a venir más fuerte que antes Las dificultades van a venir Que más fuerte Agar Aleluya Estaba padeciendo en su casa Y estaba tranquila Aguantaba callar Pero un día La botán de la casa Y el problema fue mayor para ella La guerra se incrementó Las dificultades Vieron más fuerte Ella dijo El militar es el problema Lo voy a dejar Alabado Se ve el llamado El problema Lo voy a soltar El don El problema Lo voy a soltar El pastorado El problema Lo voy a soltar El problema El evangelito Lo voy a soltar El problema Es el profeta Voy a soltar eso A mi que nadie Me habla del ministerio Decía Sara Decía Gala Pero de repente Glorio para siempre Fíjese que ella Suelta el muchacho Y el hambre continuó Continuó la dificultad Y se quedó sin casa Se quedó en el desierto Gloria a Dios Porque hay gente Que quiere soltar Lo medio Pero tan igualito Alaba Alabado Se ve para siempre Soltó el llamado Y como quiera Estaba en la calle Estaba sin comida Estaba sin gozar El alaba Alabado Si a Dios Y de repente Pasó el de viajar Dice que es donde Oiga que es raro Mientras Agar No tenía nada pasado Y cuando lo saltó Gritó Y el muchacho El grito Se metió al cielo Adora Cuando el cielo Aleluya Escuchó la voz del muchacho Apareció un ángel Y trajo comida Trajo agua Alaba Trajo cuarto Adora bien este día Agar dijo Pero venga acá La cosa no está tan mala Déjame yo agarrar a mi muchacho ¿Cuánto alaban a Dios Este día? Porque si lo suelto En este desierto Me voy a morir de hambre Estoy hablando con gente aquí Que a pesar de lo que tienen El diablo se ha levantado con ellos Gente que están aquí Con un llamado Con un ministerio Gente con talento De parte me dio Gente que están despigentes Que a Dios le han pasado pruebas Que a Dios le han pasado batallas Gente que han llorado Lágrimas de sangre Alabado sea Dios Ahora después de tanta guerra El diablo te quiere decir Que suelta el ministerio El diablo te quiere soltecir Que suelta la promesa Que Dios te dio Vengo a decirte Seguimos con el diablo Nosotros no hemos llegado Hasta aquí Para morir peleadas Alabado sea Dios Si vamos a morir Vamos a morir peleando Pero la victoria de nosotros Alguien tiene que decir Amega eso Alguien tiene que decir A alguien Si voy a morir Será peleando Pero la victoria es mía Hurra pasanda Ay cuando el muchacho Aleluya Cristo Alabado sea Dios Tiene una señal Que yo quiero compartir En primer lugar A veces Lo que tú tienes Está vivo Aleluya Lo único que no es tiempo De que grite Y cuando no hay movimiento Nosotros pensamos Que Dios se va de nosotros Cuando no hay movimiento Que nosotros no entendemos Pensamos a veces Como que Dios se va Que la presencia Lo dejó Que la gloria Lo abandonó Cuanta gente aquí En un momento Clave de su vida Han sentido una ausencia De Dios Porque en el desierto Dios no se mueve tanto En el desierto El diablo habla más que Dios Pregúnteselo a Cristo En el desierto Después de cuarenta días ¿Quién fue el que le habló? Fue Dios Fue el diablo Y le digo Y tú no eres hijo de Dios Pasando hambre Y tú no eres hijo de Dios Y te quemó la visa Dos o tres veces Y tú no eres hijo de Dios Y la gente te viva Ah, alabas Eh, eh Y no tienes cuantos En el banco Y tú no eres hijo de Dios ¿Dónde está el trabajo? Y tú no eres hijo de Dios Pero mira como tú estás Hay un pío que se ve mejor Que tú Cuánto lo haga el Señor Y la gente a veces Entra en batalla Y la gente dice Pero es verdad El sarnista Alabado se dio para siempre Se le metió ese espíritu un día Y dijo Pero es verdad En vano Yo he humillado mi corazón En vano Yo he defendido esta verdad En vano Yo he defendido el evangelio En vano Yo he ayunado Alabado sea Dios Yo viendo las propiedades De los impíos Viendo aquellos que viven bien Y no hacen la voluntad de Dios Pero de repente Dice la Biblia Que entró en el espíritu Entró en la comunión con Dios Y cuando entré en el secreto de Dios Entonces yo le reveló el pulto Que la gente vive Cuando no tiene nada Porque todo el que vive sin Dios Vive de una apariencia Todo el que vive sin Dios Vive de una apariencia Donde la gente lo ve Como que está vivo Pero está muerto Alabado sea Dios Usted no puede confundirse Con la gente Aleluya A pesar del desierto Porque hay desiertos Que tienen una apariencia de muerte Que la gente te ve Y se te está llevando el diablo Ese no se va a levantar De si el sarmista Aun el que cayó en cama No volverá a levantarse Aun el hombre de su paso El que comía de su pan Son los primeros que te critican Alabo a Dios en este día Son los primeros que te señalan Cuando tú te empruebas Y no es cierto Aquello que tú le dices Barón contigo hasta la muerte Barón voy a pelear tu pleito El día que el mar te toque Entonces se miran Cuanto alaban a Dios Y el sarmista decía Oye el que comía pan conmigo El que se sentaba Escuchaba en sabiduría Aquel que decía Barón tú tienes algo terrible Cuando me llegó al desierto Me soltó en banda Pero tranquilo Que él se fue Alabado sea Dios Yo tengo una esperanza Y es que cuando Dios te llama Dios no te suelta Alabado sea Dios Y es que cuando Dios te marca No hay diablos que diga lo contrario Ajá Lo favorito me dio Son los desechados por los hombres Lo favorito me dio Son los menos preciados por los hombres Está a mí menospreciado Es Jeremías menospreciado No se habla A mí no me importa Que tú no sepas hablar La gente que habla mucho Está demostrado que a Dios no le interesa A Dios le interesa a los mudos Para que hablen Cuando Dios quiera que hablen Levanta tu alabanza de guerra Levanta la paz arriba Y adora Y hay momentos Que el silencio de Dios Se apodera de ti Y la gente quiere saber Que tú vas a decir Tú en silencio Barón y tú no te vas a defender Barón y que tú vas a decir Respecto a lo que tú estás viviendo Agarles llegó el momento del proceso Y del desierto Y dijo Dios mío voy a soltarte muchacho Alabado sea Dios Esta palabra es para cada uno de ustedes Y quiero que usted la reciba De parte de Dios Porque hay gente aquí Aleluya Que quiere soltar lo que Dios le entregó Hay gente aquí Que quiere entregar Las promesas que Dios le dio Fíjese que no todo el mundo Tiene ministerio Nosotros hemos pluralizado La palabra ministerio Y la palabra ministerio Significa servicio Y está demostrado en la escritura Que no todo el mundo Tiene ministerio en la iglesia No todo el mundo Escuche eso No todo el mundo Es llamado al ministerio Porque si aquí todos fuéramos pastor ¿Quién sería el pueblo? Si todos fuéramos predicadores Entonces a quién le predicaríamos Si todos fuéramos profetas Entonces a quién le vamos a hablar Entonces a la gente Se vea generalizado La palabra ministerio Y mucha gente Ha confundido El llamado Sobre todas las cosas Que es la salvación del alma Con la función Dentro del reino Aquí todo el mundo Tiene un llamado Todo en común Y se salvo Entonces a veces La gente pregunta ¿Para qué me convertí? No hay una cosa más grande Que la salvación del alma O se me pusieron serio ahora Lo único que a ti Te han hablado Es de trabajo Te han hablado De ministerio Te están hablando De trabajo Pero no todo el mundo Tiene ministerio En la iglesia Si no fuéramos ángeles Todo Cantaba para el señor En este día Ahora vamos a Dios Ahora la importante Es tu infunción En el reino Barón como así Si Dios te llamó a ti Además de salvarte A limpiar la iglesia Gózate en el servicio Porque aquí lo importante Hace con amor Aquello que Dios te entregó Tú no vas a tener Tú no vas a tener victoria Haciendo lo que yo hago Tú vas a tener victoria Haciéndote lo que Dios te entregó Alabamos a Dios Y hay gente que tiene Un espíritu de alzador Están usurpando lugares Que no les corresponde Tenemos cola Haciendo cabeza Y cabeza haciendo cola Alabamos a Dios Y por eso el pueblo Está como está Alabamos a Dios Para siempre Aleluya Por más hermano guerreros Que tenía David El único que tenía La autoridad de matar Goliera David Porque hay pleito Que aunque la gente No te lo quiera La van a tener que llamarte Porque hay gente Que son como gente Lo desecharon sus hermanos Y cuando se armó la guerra Van a tener que llamarte Obligado Y el que está actuado No te preocupes Ey, deséchame ahora En el desierto Critíqueme ahora en la prueba Tal vez tú me habías arrancado Ahora, despreocúpate Mañana tú vas a tener Amba Y vas a tener que llamarte Obligado Levanta toda la balsa de guerra Y ahora Amba 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 Mirá que está aplaudiendo No me tire mucha piedra Dile 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 a alguien No me tire mucha piedra Para que no coja lucha Mañana sacándola Un rapazamba Porque a Dios le encanta Hermano Mire A Dios le encanta Usar a la gente Que son criticadas La gente que va a menospreciar Mire Hay gente hermano Que han hablado de otro Y después mañana lo necesitan Alabado se ve para siempre Gente que están aquí Como agar Agarpa su desierto Y tuvo que mandarse Alabado se ve para siempre Si no se mueve Hay movimiento hermano Que hay que hacer obligado Hay movimiento Que hay que hacer obligado Cuando los criados De Abraham y Loro No pudieron estar juntos Sencillamente se separaron A su nombre sea la gloria Cuando usted está peleando con gente Mejor se emparece Alabado se ve para siempre Gloria a Dios Si depende de ti Te empate con todo el mundo Su nombre es gloria Le estoy hablando a los polémicos Gente que son polémicos Y todos lo quieren polarizar Alabado sea Dios Gente que busca una conversación Siempre va a buscar una polémica Debo decirte a ti Que nosotros no estamos aquí Para contender por la palabra No estamos aquí Para hacer un show con la Biblia Nosotros estamos aquí Para edificar Para levantar Para restaurar Para producir salvación A su nombre sea la gloria A veces no a decir la palabra A veces provocar que alguien cambie Si el cambio que tú vas a hacer en alguien Es silencio A silencio Y con tu silencio Dios va a transformar a alguien Lo importante es que en lo que tú hagas Dios sea glorificado Lo importante es Que en todo lo que tú hagas Dios sea glorificado El problema de llegar Es que tenía un embarazo problemático Con nación Y un pacto Y la gente que ha sido llamada A confrontar el mundo espiritual Por más que esté tranquilo La guerra lo va a perseguir Porque cuando tú tienes algo de Dios Por más que tú lo quieras encubrir Tienes que manifestarse solo No sé si usted me está entendiendo Cuando tu dirección es tumba gigante Aunque no haya gigante Si tú apareces Va a aparecer uno Que te va a confrontar Porque es que lo que hay en ti Para tumba gigante Ahora hay gente que son hermanos Como tocar violines nada más Son suaves Y los suaves también Tienen una parte en el reino Porque no todo el mundo Puede correr aquí Los tranquilos también son de Dios Los que hayáis También son de Dios Los que no hablan en lengua También son de Dios Los que no profetizan Son de Dios también Los que no ven visión Son de Dios Los que no interpretan sueños También son de Dios Aleluya Los que no interpretan Una revelación Son de Dios Usted nunca puede Menopreciar a nadie Por una función X Y cuando hablaban al Señor En este día Oh gloria a Dios Para siempre Oh gloria a Dios Pregúnteselo a Daniel Que interpretaba todas las visiones Y cuando vino el rey Le encontró un sueño Dijo espérame Que yo no puedo interpretarte tan rápido Déjame hablar con aquel que revela Alabado sea Dios Hay momentos hermanos Que el profeta Le falta profecía Y tiene que meterse al monte Y buscar la prepaja Alabado sea Dios Hay momentos que el milagrero Hora hermanos por los mosquitos Y los mosquitos no le obedecen Hay momentos que el que resplende demonios Los demonios dan galletas Que no atacan carreras Ahora bien en este día Todo lo que tú gobiernes un día Te va de un golpe Swindalins Escuche bien Todo lo que tú gobiernes un día Tiene que golpearte Dios tiene que permitir Que todo lo que tú gobiernes Te golpee Pregúnteselo a David David mató a Gordia Pero en otra ocasión Enfrentó a unos gigantes Y tuvo que mandarse corriendo Porque casi lo matan a Dora Ay Ay No te creas tú Que en todos los pleitos Tú te vas y le hizo Alabado en este día A ti tú el que golpea Lo van a golpear un día Tú el que va duro Le van a dar A la mañana este día A su nombre sea la gloria Barón pero por qué Dios permite Que yo sea golpeado Si yo no he pecado sencillo Usted sabe por qué Dios permite Alabado sea Dios para siempre Que tú seas golpeado Por aquello que tú tienes gobierno Porque a veces nosotros Tenemos tanta victoria Que a veces pensamos Que por nosotros A veces pensamos Que por lo que nosotros portamos A veces estamos tan bien Hermanos Que le hacemos daño A una generación Y Dios necesita Quebrantarnos públicamente Para que la gente Deje de poner la vista En los hombres Y tenga la vista En el Dios del cielo Porque aquel que es fiel Y verdadero Se llama Dios Aquel que no falla Se llama Dios Aquel Aleluya que no miente Se llama Dios Pero cuando empieza Dios a glorificar Eso es peligroso Un pastor dijo una vez El día que un demonio Me agarré la corbata Yo dejo el pastorial Aleluya Aleluya Y Dios preparó un escenario Un domingo Un domingo Que se llena la iglesia Estaba llena Predicando Y cayó una demonía Y lo primero que haga Es un trato Alante todo el mundo Cuánto lo van al Señor Que le fuera al alabanza A la iglesia Y yo te voy a decir De verdad Cuánto lo van a papá Cuando el demonio Le hizo eso hermano Fue tranquilito Yo estaba esperando Que él saliera del pastorado Anta la van al Señor ¿Eh? Y Dios le dijo Viste que el fuerte soy yo Hay gente que dice Yo soy intocable Cuidado Hay gente que camina Muy abierto Tú no eres intocable Aquí a cualquiera Le da un golpe Hay demonios Que son comisionados Para los orgullosos Dios es experto Derribando gente Se le fuera alabanza Hay gente que Dios La va a golpear públicamente Porque está muy arrogante Y Dios necesita Quebrantarlo públicamente Alabado sea Dios Para siempre Para moldear esa área Alabado sea Dios Y para que la gente Entienda que no es tuya La gloria Sino de Él Por eso Dios manifiesta Hermano Mire La buena y la mala De David Y usted y yo la conocemos Todo lo malo que hizo Todo lo bueno También lo conocemos Alabado sea Dios Y es que Dios con lo malo No tiene amigo a nadie O Dios lo tira pa'lante Porque a veces la gente Quieren diosar a la gente Ah Y tenemos un pueblo doblado Porque la gente Ya dejó de hacer Lo que dice el hebreísta En el capítulo 12 Alabado sea Dios Para siempre Él dijo Puesto los ojos en Jesús La gente Quitó ese verso bíblico Y tiene un grupo de dioses Hoy Se le fue alabanza Y yo soy de este coro Y yo soy de este coro Y yo soy de esto Y yo soy de aquello Alabado sea Dios Y yo soy de este día Todo el mundo Tiene una denominación 700 evangelios Y un solo cielo Cuánto alaban al Señor En este día Y el hebreísta dijo Bueno Alabado sea Dios Para siempre Y todo el mundo En corito Tiene un corito Yo soy de Pablo Y yo de Apolo Alabado sea Dios En este día Debate hasta la alabanza Todo el mundo Tiene a su coro Y todo el mundo Se identificaba Y el pueblo Estaba dividido Y Pablo se espantó Contra los apólios Pablistas Y le dijo Gracias Dios Que yo a ninguno He bautizado Adora Dios En este día Así que el que dice Que de Pablo Este equivocado Yo soy de Cristo Le mando a tu alabanza De guerra Alabado sea Dios Arrapazando Hay que romper Con las denominaciones Hay que reprender al diablo Reprender el pecado Reprender todo lo que no es de Dios Y establecer un solo pueblo Hablando una misma cosa Predicando un mismo evangelio Creyendo una sola cosa Subimos Dios Una misma fe Una palabra Una verdad Alabado sea Dios Un solo Un solo Un solo La visión de la iglesia Es fortalecer la unidad En la fe Señor te amo Nosotros necesitamos Fortalecer la unidad En la fe No podemos estar creyendo Tantas cosas Tenemos que fortalecer La fe En la verdad Que en la palabra Y si usted Consigue un hermanito Que está debiado Llévelo A creer de nuevo En la fe De nuevo Agárrelo Dígale hermanito Ven Alabamos Para siempre Está debiado Que le pasó Agar Agar No no Porque a veces En el desierto Que hace que la gente Cambie Gente que eran de guerra Pero a veces Le llega un momento difícil Le batalla fuerte El problema serio Alabamos el nombre del Señor Porque no es lo mismo Predicarlo que vivirlo Que le fuera alabanza No es lo mismo decirlo Que usted experimentarlo Entonces hay mucha gente Que tienen maestría Diciendo muchas cosas Pero cuando a ellos Le toca vivirlo Entonces las cosas cambian Alabamos el nombre del Señor Por eso hermano La victoria aquí No son de los que corren rápido Sino la gente hermano Que tiene trayectoria Que ha pasado desierto Y están aquí todavía Hay mucha gente Que han corrido más rápido Que tú no están aquí Hay gente hermano Que han volado masilla Que tú Alabado sea Dios Han interpretado más sueño Que tú Y han tenido una visión Que tú Y no están aquí A su nombre Esa la gloria Alabado sea Dios Porque aquel que corre El evangelio Por competencia Aquel que con el ministerio Por competencia Está propito El malo De calle Hace un día Contalaban el Señor Aquel que coge Este camino Hermano Mira para competir Con este hermano No corres con nadie Alabado sea Dios Yo aprendí un misterio Hermano Yo voy lento Pero voy seguro Contalaban el Señor Al bracito Pero vamos a llegar Alabado sea Dios Lo importante Llegar al cielo Lo importante Llegar arriba A su nombre Será gloria Vengo a decirle a alguien Aquí en este día No te desespere por nadie No le coja presión a nadie Ay varón Que todo el mundo está viajando Que coja todo el mundo avión A su nombre Yo sigo a caballo Pero yo voy a llegar A su nombre sea Dios A su nombre será gloria No te desespere A su nombre sea la alabanza Gente hermano Que el cielo Los quiere programar Miren Hermano Le voy a decir algo Cuando usted está marcado No importa donde tu estado Dios ya está bendice Ismael Estaba marcado por Dios Y aunque era Abraham Lo sacó de la casa En el mismo desierto Dios le metió la gloria Macunta Yo no sé dónde tú estás Yo no sé en qué proceso Te encuentras Yo no sé Que el diablo Te ha dicho Yo no sé Bajo qué guerra Tú estás Pero te tengo noticias Los que son marcados Son marcados Y donde quieras Para la fruta Churra Macumayama Dile al que está Tú lo domino No importa Donde yo esté Ufoy Dile que me tiren Donde quieras Muy manso Compare alguien Dile que me tiren Donde quieras Ay 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 Gente que te están tirando En el foso De los leones Dile ahí es que yo sé Rugido A la mañana este día Gente que me están tirando En el lago de fuego Dile ahí es que yo Me están tirando Dile ahí es que yo Cuidado que se está Poniendo serio Arrabasada Arrabasando A la basada Dile al que está A tu lado Que caliente en el horno Siete veces Que va a ir para dentro Suena el mauso Dile alguien Dile que caliente en el horno Que va a ir para dentro Dile a mí me hicieron de fuego Díselo a alguien A mí me hicieron de fuego Dile a mí me hicieron de fuego Quiere que hablame En el fútbol Y vamos a ir para dentro Dejadnos aquí Tanito Un min Andere Nar pai Me está hablando en Hebreo Estoy viendo su ala Miren su ala Miren su ala Ángel Visítame Mira Visítame Salúdame 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 No me ataques mucho Salúdame ¡Mira, mira, mira! ¡Soma! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, samba, vaya, va, samba! ¡Cuidado, mere, me quenda, mere, me quenda! ¡La, bla, 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 bla! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sobie! Arrapacando a la basada. ¡Alguien aquí está llorando! ¡Pide a alguien, el ángel vino a dame comida! ¡Sobie! ¡Rapacama! ¡Agárra la mano a alguien, dile, el ángel vino a dame comida! ¡Soma! ¡El niño! ¡Dile, tu niño está llorando! ¡Mábele la mano a alguien, dile, el ángel vino a dame comida! ¡Sobie! ¡Alguien es de fuego! ¡Ahora, soma la basada. ¡Arrapacalla! ¡Arrapacanda! ¡Estoy hablando con la gar! ¡El niño no se va a morir! ¡Levántalo! 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 ¡Arrapacalla! ¡Levántalo! 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 ¡Levántate! ¡Levántate, guerrero! ¡Mujer de guerra! ¡Levántate! ¡Arrapacalla! ¡Más! ¡Arabacalla! ¡Más! ¡Arrapacalla! ¡Arrapacalla! ¡Sacúbrete! ¡Dile, diablo, pa' atrás! ¡Soma! ¡Arrapacalla! ¡Más! ¡Lázpaman! ¡Ay mire la fata que andaba! ¡Mirame el ajo! ¡Alí falle! ¡Fala parquELLA! ¡Suerte toda la balsa! ¡Liacaaaaaara! ¡Mummmm! ¡Puñniento beñañaño! ¡Que esto! Me esta hablando el ango! ¡Puñito beñañaña! ¡Coy viendo una letra! Cuñito beñañito me dice la que hay gente que va conmigo pero el diablo le ha dicho que yo no estoy con ellos no se preocupe que este nivel es para gente específica este nivel ahora no es para todo el mundo managua estoy hablando a gente que conoce el mundo espiritual y los demonios le están haciendo la guerra y de diablos te equivocaste conmigo yo sé yo conozco a Dios y que tú miras cuando yo toco la trompeta los angeles de guerra vieron donde esta lo que se transforma o la vacuna donde esta lo que esta candela o la vacuna dile diablo el peito va como quiera dile el peito va como quiera llama donde esta el pueblo de guerra corre que te quema la barra va suma la bajama con tu espada dile diablo prepárate llama de este desierto me saca Dios de esta prueba me saca Dios de este problema me saca Dios y aquí hay un problema serio dile alguien te voy a decir algo dile alguien te voy a decir algo el problema es que el diablo te quiso ver muerto y está sorprendido porque tú estás vivo gente aquí que el diablo sataná le quería apagar el fuego y el problema o la sorpresa para sataná es que ellos están de pie y están vivos ahora más andan a la vacuna lo siento gloria de Dios algo usted tiene que atesorar y contra la verdad no puede nadie de bando y su tú allá nosotros no podemos atacar esta gloria sabe por qué no se puede atacar la gloria porque todo lo que no tiene vivo todavía gente que están hablando en contra de la manifestación del espíritu hablan en contra de la manifestación de Dios de la lengua del don de la candela dile alguien si tú no lo predicas no lo ataque por favor dile si tú no lo predicas no lo ataque por favor yo siento gloria de Dios jamaya pero te digo algo si el río se mueve quién lo va a detener si el fuego empezó a quemar hermano mire este avivamiento en la tierra no lo apaga nadie pero él lo profetizó alabándose Dios para siempre y hay un nivel de gloria que no lo va a detener nadie estoy hablando con gente aquí hermano que todos lo han vivido por eso mi caía se para en un momento de desierto y dice tú enemiga mía no te alegres de mí porque aunque yo caí de ahí me voy a levantar a su nombre será gloria estoy hablando ahí con gente de guerra gente pacífica alabamos el nombre del señor gente que está de aquí aunque está pasando un proceso aunque está pasando una prueba alabamos de Dios para siempre hay momentos que la fuerza se abandona pero tú tienes que levantar tu mano y decirle yo va todavía estoy de pie estoy hablando con gente hermano que a pesar de la batalla está aquí todavía a pesar de la guerra está de pie todavía gente de guerra gente de gloria que han pasado todo tipo de guerra y le han dicho para el mundo yo le voy a buscar que el avas anda arrabas canta dile a alguien yo no voy para atrás para hasta el diablo atrapan los demonios vamos para adelante alabamos bien este día arrabas canta levanta tu avanza de guerra súbela ataca, ataca con violencia dile estoy de pie todavía estamos de pie todavía no voy para el avanza de guerra dile estoy de pie todavía estoy de pie todavía ya para la batalla ya para la batalla dile estoy de pie todavía estoy de pie escuché esto que así concluyo un día la vida de Pedro fue cambiada usted sabe por qué la vida de Pedro fue cambiada porque Cristo enseñó a Pedro el poder que tenía Cristo se lleva a Pedro fue a un lugar oculto llamado el monte de la transfiguración y dice la vida que se transfiguró delante de él y Pedro dijo bueno que nosotros estemos aquí y hagamos tres ramados uno para Moisés uno para él y otro para ti estaba en una dimensión tan loca que no sabía lo que hablaba pero un momento determinado en su vida la vida dice que Cristo lo llevó a otro monte llamado monte Hexemaní y ahí la vida dice que Cristo lo llevó a un lugar aparte y lloró Pedro estaba acostumbrado a ver a Cristo fuerte siempre haberlo transformado en gloria pero ahí Cristo le dio una información terrible que Pedro se sorprendió le dijo mi alma está triste hasta la muerte se sorprendió Pedro porque estaba acostumbrado a ver un Cristo que siempre cada vez que había problemas él manifestaba salida ¿sabes? no todo el mundo vive llorando y cuando usted ve a alguien que no llora llorando usted se sorprende si usted ve a alguien que nunca está diciendo y que tiene batalla diciendo que no puede más usted se sorprende porque si lo dice un llorón usted dice no fulano no está acostumbrado pero si hay alguien que no está acostumbrado a hacer eso usted se sorprende Pedro se sorprende porque ahora Jesús le está diciendo algo terrible y le dice mi alma está triste hasta la muerte wow Jesús impactó a Pedro y sorprendió a los discípulos diciendo pero acá si lo dice Juan si lo dice Lucas yo lo creo pero me lo está diciendo Jesús hay tristeza que cuando usted la dice o la tiene la gente a kilómetros ve que usted está triste hasta caminando usted se ve que está triste hasta sonriendo falsamente la gente ve que usted está en aflicción pero la tristeza de Cristo era rara nadie la veía porque como Cristo diciendo que estaba triste hasta la muerte le dijo una orden al mar y el mar se aquietó multiplicó comida hizo milagro hizo de todo y nadie se dio cuenta de eso y él tuvo que manifestar lo que verdaderamente sentía él dijo mi alma está triste hasta la muerte y que quiero para este momento Dios ha preparado esto yo vine para esto dice la escritura cuando alaban al Señor lo más tremendo es que Pedro se sorprende alabamos y a Dios y Pedro se empanta alabamos el nombre del Señor porque a veces hay problemas que nosotros queremos resolverlos con nuestra propia salida cuando alaban al Señor en este día y Cristo aleluya le dice a Pedro Pedro yo estoy triste para acá van a venir un grupo de tigres que me van a querer agarrar amados Dios para siempre pero no agarraste tranquilo Pedro Pedro como estaba en la calle y me dijo Cristo todavía dijo espérate Señor esto lo vamos a resolver ahora cuando alaban al Señor en este día si viene pensí metí buscó a otro tigre llamado Juan y tiene un coro ahí le dio Juan un compañero que yo tengo un colín aquí cuando alaban al Señor en este día porque hay gente que son transformados por la mitad siempre tienen algo guardado por si acaso cuantó alaban al Señor y Pedro dijo espérate Cristo me cambió pero mi machete no cuantó alaban al Señor en este día a su nombre será gloria y tenía el cuchillo ahí hermano por si acaso hermano mire alabado Señor para siempre cuando vino el lío que llegó a la multitud hermano dice Cristo se sorprende dice Pedro pero vino fue buculador alabado Señor yo no he predicado un favorito de toda la gente de Mendoza en estos días ah pero vivo ahora ahora soy el peor por el nombre del Señor ahora estoy en toda la esquina alabado Señor para siempre ahora están los nuevos creyentes dicen que yo soy un mundano cuantó alaban al Señor Cristo estaba sorprendido porque era el predicador el favorito alabado sea Dios pero ahora vino un grupo de tigres con palo y piedra dijo pero fue para un ladrón que viniera cuantó alaban al Señor en este día viniera a picarme Pedro tenía su machete y Cristo lo dejó tranquilo cuando se secó un soldado le hizo chuna oreja cuantó alaban a Dios y le dijo mira ten cuidado con mi maestro no pongo humores a menos alabado sea Dios Cristo hermano le dice Pedro date tranquilo que tú el que jale marchete le van a jalar marchete también alabado Dios tú el que tira piedra le van a tirar piedra tú el que murmura lo van a murmurar tú el que critica lo van a criticar tú el que persigue lo van a perseguir alabado usted no ve que hay un impagente de carril aunque antes eran más más perseguidores que el diablo alabado Dios este día alabado sea Dios y es que todo lo que el hombre siembra también lo va a decosechar alabado se ve cuando el estupo lo deja Cristo agarró la oreja del loco y se la pegó pa' atrás y le dijo mira Pedro alabado se ve para siempre guarda tu paga ay porque tú el que sale marchete le van a sacar marchete también y te tengo noticia Pedro yo te llamé para restaurar alabado se ve para siempre no a mucha gente porque hay gente que va a ante el monte con su marchete mochado con su marchete y su hacha y dice que están defendiendo a Cristo mochando gente y yo mocho a cualquiera por esta doctrina y yo mocho a cualquiera aleluya por este evangelio y yo parto a cualquiera y Cristo defendió a Pedro y le dijo Pedro guarda tu marchete a mí no me defiendas así alabado se ve ay 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 le vine a hablar a los montadores que tenga vida y alabia le vine a hablar a aquellos que van del monte nomás con el marchete en la mano toda vez está hiriendo gente defendiendo a Cristo porque Cristo no te llama a defender levanta tu alabanza y amor dice Pablo no sean oidores olvidadizos sino hacedores de las palabras si tú en vez de hablar tú hicieras el problema es que todo cualquiera dice cualquiera dice no ni roto padre que locura el problema es que no todo el mundo hace no todo el mundo de ejemplo manda con baisay decide al otro como anda cualquiera lo hace hasta los impíos saben como nosotros tenemos que andar y nos lo dicen todos los días pero no todo el mundo toma el ejemplo de hacerlo si nosotros hiciéramos más tendríamos que hablar menos el esfuerzo ahora se le fue la alabanza ahora dirá que está tú deja de hablar mucho ya a más por favor a un poquito más y habla menos se le fue la alabanza le dejé esa guayabita usted sabe por qué esa amor era irreprensible porque hablaba poco dice que llegó en silencio y el pueblo tembló le dijeron es pacífica tu venida cuando tú tienes testimonio hasta el diablo tiembra porque no es lo que tú digas es lo que tú hagas la mejor autoridad es tener un testimonio limpio cuando tú no tienes cola que te pise hermano no hay diablo que te detenga el esfuerzo alabanza al pueblo alabamos a Dios para siempre gloria a Dios para siempre gloria a Dios nosotros necesitamos agarrar la palabra y empezar a aplicar a nuestras vidas alabamos a Dios para siempre gloria a Dios y ser nosotros el mismo ejemplo de todo lo que nosotros decimos un impío un ave dijo si ustedes fueran el 30% de lo que ustedes dicen ustedes fueran ángeles en la tierra a su nombre será la gloria y la honra levanta toda la barza de guerra alabamos a Dios Dios necesita hermano hay que guardemos los cohetes hay mucha gente herida que hay que levantarla hay mucha gente descarriada que hay que traerla hay mucha gente que no pueden entrar que hay que ayudarlo suéltale el copete agarra una pala para que restaure a su nombre gloria agarra un pico para que levante para que levante a los muertos que tienen días que ya no están aquí no saquen los que están dentro no hieran los que están dentro ayúdale dale comida dale agua ayúdan los que están dentro vale levántalo levántalo restáuralo a su nombre sea la gloria levanta o restaura no hieran los que están aquí adentro restáuralo termino en los tiempos de antes la gente hablaba menos usted sabe que abundaba en la iglesia del principio había una gloria terrible se le fue la alabanza yo valoro esta generación porque una generación que tiene celo de Dios pero tiene un celo no conforme al verdadero conocimiento se van a poner celo a mí me gusta que la gente ponga celo mire tiene un celo bueno porque quiere que la gente ande correcto ande bien ande en santidad eso es bueno el problema es la manera que lo están haciendo porque para nosotros que tenemos una audita aquí antes antes no se hablaba tanto lo que pasa era que había una gloria tan fuerte en la iglesia que cuando la gente se convertía cambiaba sola la gente venía mire la gente llegaba desde la calle y aquí uno tenía que frenarlo porque querían dejar hasta lo que no tenían que dejar porque había una gloria yo me acuerdo una locura porque tienen dos tres días en el evangelio saben que antes se hablaba menos de doctrina que ahora antes se vivía más ahora se dice más y se vive menos porque entonces nada más no hemos vuelto teórico teórico y nadie manifiesta una señal cuando tú digas que algo es pecado manifiestale una señal para que la gente crea muestra algo que se le prendan los cabellos que las orejas cojan candela que caigan endemoniados cuando tú le digas eso está mal caigan ahí la gente crea muestra algo que le fue el gozo toque una tecla seria para tener señal hay que tener rodillas para tener señal de que hay que tener rodillas decir cualquiera dice todos los días este país se levanta con periodistas que viven hablando que el país está mal la vida en teoría ellos que hacen por decir que la cosa está mal aquí todo el mundo todo lo vive diciendo eso usted se monta en una agencia y todo el mundo dice que está mal se monta en un carro público que la gente dice que hay que están robando que esto todo el mundo vive diciendo las cosas que están mal y quien hace algo diferente si es por decir que la cosa está mal no hay que no prediquemos porque todo el mundo sabe lo que está mal ahora es producir una gloria que haga que aquel que está mal sea cambiado ahí es que está lo viro que cuando tú le digas varón ese zapato es pecado y se le prende el pie de que tú se lo vices ahí de una vez lo voy a dejar adora eso se llama reprensión del espíritu tiene que haber una evidencia porque cuando la palabra está en verdad y no hay una evidencia la gente va a decir no uno más un fanático más pero cuando tú manifiestas aunque sea algo levanta tu alabanza manifiesta algo algo di algo que la gente diga verdad espérate que Dios me habló entonces en el pasado en el pasado había mucha evidencia y por eso es que aquellos evangélicos viejos no tienen lucha con nadie este tiempo porque porque la gente cambiaba porque Dios trataba la gente dejaba lo que sea porque el espíritu santo convencía porque cuando hay gloria Dios revela cuando hay gloria Dios le habla al pueblo tiene trato con la gente cuando hay gloria de Dios la gente no hay que darle palo la gente lo hace solo y por amor entonces hay mucha gente dejando muchas cosas por el terror del pueblo no por amor de que se ve el pastor de Estados Unidos vuelve todo el mundo igualito pero cuando tú tienes un encuentro con Dios se fue el vecino se fue el pastor se fue la pastora y tú sabes tú y Dios que tú tienes una relación con él y fue el que te cambió entonces ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo? las palabras tan buenas pero necesitamos evidencia el celo está bueno que se predique gloria a Dios hay que hacerlo pero necesitamos una señal de algo vamos a manifestar algo ¿quién dice amén? vamos a manifestar algo el día dijo el día dijo no va a llover muestren algo Dios mío Josué dijo sol detente en Gabaón Dios mío Eliseo Dios mío los profetas decían algo pero también manifestaban algo vamos a hacer que cuando tú digas una palabra que hayan todo el demonio vamos a traer una señal dijo el profeta espérate que la sombra avance cualquiera lo hace pero si retrocede fue Dios no me digas que si me llamas es de Dios porque cualquiera te puede llamar te equivocas ¿cuánto habla con el Señor? ahora que el teléfono tenga chis entre la llamada señales pida señal que sea Dios de verdad por eso lo dijo que la sombra eche para atrás gloria oiga que señal sol párate esos son señales de Dios los señales que si me topa ya Dios me confirma si te topa cualquiera te topa muestra una señal que nada más Dios la puede hacer muéstrame una evidencia está bueno el mensaje ahora muéstrame algo está bueno el mensaje si cualquiera lo habla en español ahora muéstrame una evidencia que la gente sea transformada porque ¿quién tenía más letras que Pablo? ¿quién tenía más letras y conocimiento que Pablo? ¿usted sabe quién cambió a Pablo? una revelación que estuvo camino a Damasco cuando vino la señal que cayó cien y cayó al piso entonces le dijo espera te tengo que cambiar about five yo le voy a preguntar a usted que está aquí en esta tarde ¿por qué fue que usted se convirtió? ¿por terror? ¿por miedo o por convicción? ¿cómo fue que usted se convirtió? ¿fue porque lo insultaron cuando le predican le dijeron perro hijo del diablo corrupto mundano ¿fue así que usted se convirtió? ¿cómo fue que usted se convirtió? convirtió entonces haz tú lo mismo se le fue aleluya a la iglesia ¿cómo te convertiste tú? ¿cómo fue que tú te convertiste? insultando bajo un terror psicológico un miedo fue así que te convertiste no fue por amor no fue por un trato que el Espíritu Santo tocó dale oportunidad predica el mensaje pero dale oportunidad que el Espíritu Santo trate que Dios haga su obra que nosotros somos sembradores pero quien hace la obra quien hace la obra entonces deje que Dios termine su obra deje que Dios termine lo que empezó deje que Dios termine su obra en su vida si Dios empezó con usted deje que Dios termine con otro levante su mano al cielo levante su mano siga predicando la verdad siga predicando la verdad de Dios y procure en esa verdad da una señal nada más falta está bueno nada más falta una señal ya oiga bien el celo está bueno una señal que hace falta manifieste algo algo aunque sea cosquilla pero algo sigue así pero una señal que la gente que cuando no crea tu palabra diga sea hombre de Dios algo aunque sea humo pero algo hay que manifestar algo levante su mano al cielo levante la pata levante la patrillo para batalla levanta su manito levante su manito levante su manito para arriba levanta su manito levanta su manito levante su manito para arriba levante su mano para arriba padre recibe la gloria recibe la honra levante su mano levante su mano hay un pueblo que Dios le dice estoy con esto hay alguien que Dios le dice estamos aquí todavía estamos aquí todavía estamos aquí todavía levanta tu levanta tu alabanza de guerra oh 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 no importa cuál es el proceso levanta estamos en victoria todavía ay 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 me están golpeando pero voy a ver su gloria voy a ver su gloria un ramanso aquí va la basanda levanta tu manito para arriba levante la ahí gloria levante la ahí ah 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 soy que levanta di ahí estoy en victoria levanta tu alabanza de guerra un balanzo aquí va la basama levanta tu alabanza dile diablo estoy en pie todavía merite pero estoy aquí le basando padre en el nombre de jesús desprendemos al diablo atamos los demonios atamos al hombre fuerte atamos los principados atamos toda malicia del diablo que le haga la guerra a tu pueblo padre descaramos victoria padre padre Amacaya, Amazanda, levante su alabanza ahí, levante su alabanza ahí, levante su alabanza ahí, den un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, déselo fuerte a Jesús, déselo fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores, Amacaya, dáselo fuerte al Rey de Reyes, dáselo fuerte al Rey de Reyes, aplaude con una alabanza de guerra. Amacaya, amacaya, dáselo fuerte al Rey de Reyes,